Disfruto mucho el sentimiento de poderle dar a otros de lo poquito que yo tengo, de lo mucho. Sé que las bendiciones son grandísimas en mi hogar, tengo hijos saludables, tenemos mucho amor, nunca nos ha faltado nada, tengo una familia hermosa y sé que tengo la oportunidad de cambiar las vidas de varias personas y me gusta, me encanta hacerlo, siempre estoy buscando esa oportunidad para poder ayudar a otros. Lo que me llena más de satisfacción es poder traer una esperanza a las personas, verlos sonreír, porque finalmente hubo una luz al final del túnel y fui yo la que formé parte de eso, no necesariamente yo sola, pero yo pude hacer eso y esa sonrisa es inolvidable. El éxito es interno, cuando tú eres feliz internamente, eres feliz contigo mismo y luego estás agradecido de todo lo que Dios te muestra todos los días, eres cuando eres exitoso. Cuando tú sabes que todos los días hay una misión que cumplir y simplemente vivir tu vida en paz, ayudando a otros a ser bien sin mirar a quien y siempre encontrando lo más lindo de las personas. Gracias. 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 Gracias.